Ya a raíz de la gran inseguridad que tenemos en la capital y en las mayores ciudades del país, el tema del INPE de la cárcel nuevamente está en debate. ¿Por qué? Porque el delito se planea en la cárcel. Por lo menos eso es lo que nos dice la Policía Nacional. Y cuando quieren encontrar a un delincuente o quieren encontrar el rastro de un delito, lo primero que hacen es una redada en la cárcel para que alguien cante. Estamos con el jefe del INPE, Falamante Jefe del INPE Luis Pérez Guadalupe. A quien yo he conocido en otras oportunidades, porque él tiene más de 25 años trabajando en la pastoral del Urigancho y conoce bien, bien la cárcel, sobre todo el Urigancho. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. ¿Por qué aceptó esto? Yo me he quedado... Es el cargo más difícil de la administración pública y al que todo el mundo le huye en realidad. Incluso hay ministros de justicia que dicen yo aceptaría ser ministro de justicia, pero sáquenme penales. ¿Por qué aceptó este encargo tan complicado y tan difícil? No hay una razón, vale la redundancia, racional. O sea, creo que es una confianza en primer lugar en el ministro de justicia actual. Una confianza también en el nuevo gobierno, que creo que le está manifestando a través de la voluntad que tiene de tocar este tema. También creo que la necesidad... Nos pasamos años haciendo recomendaciones, sugerencias sobre lo que debe cambiar y llega un momento que dices, mira, tienes la posibilidad de hacerlo tú y decirlo. Y cuando digo, digamos, estamos un equipo aquí de personas. Somos tres personas que asumimos la presidencia del INPE. El autor Julio Magán, que viene de 15 años de Defensoría del Pueblo en temas penitenciarios. Y Óscar Ayzanoa, que también ha trabajado ya más de 10 años en estos mismos temas. Hay 49.000 presos en el Perú y las cárceles del Perú, las 66 cárceles del Perú, tienen espacio para 27.000. Permíteme rectificar, hay 51.060 presos el día de hoy. Ajá. O sea, ya crecieron más en las últimas tres semanas. Exactamente. Y hay 27.000 sitios. La capacidad de albergue no ha crecido en esa misma proporción. Así es. Y antes, digamos, cuando comienza este gobierno había... O sea, hay un déficit de 100%, más o menos. Digamos, hace, cuando comienza este gobierno había un déficit de 21.000 plazas, ahora hay un déficit de 23.000. Es solo dos meses. Sí, esperamos inaugurar el penal de Tarapoto en el mes de diciembre. La capacidad de ampliación, capacidad de albergue en el penal de Fátima de Mujeres, en Chorrillos. Hace dos semanas fui a Moquegua. La municipalidad de Maniscal Nieto va a poner 6 millones de soles para la reconstrucción del nuevo penal. Entonces, vamos a ampliar algunos penales. ¿Dónde es la situación más dramática? ¿En Lima o en provincias? A ver. ¿Dónde se puede atacar más rápido? Porque tal vez los gobiernos regionales, que a veces no saben muy bien en qué gastar, podrían poner algo para levantar cárceles rápidamente al interior del país. Te pongo casos de provincias porque no podemos hablar de provincias en general. O sea, la sobrepoblación mayor, de hecho, es en la región Lima nuestra. Ok. El segundo lugar de sobrepoblación es región norte, Trujillo-Chiclayo. Bueno. Es de esperar. Así es. Y la de menos sobrepoblación podría ser Puno, aunque la gente cree que no es así, y Arequipa. Ah, no lo puedo creer. Sí, Arequipa, curiosamente, que estuve la semana pasada, a nivel nacional 60% de los internos son procesados. En Arequipa el 70% de los internos son sentenciados. Ah, eso es estupendo. O sea, funciona muy bien. No hay mayor sobrepoblación, hay sobrepoblación, pero no tan. No es manejable. Exactamente. Ahora, lo que es interesante es que ahí donde hay más delito en la calle, hay más sobrepoblación en la cárcel. Pero eso es evidente. Es decir, lo que hace la cárcel es reflejar la realidad de afuera, ¿no? Entonces, mucho se habla de delito, pero no se habla de delincuencia como fenómeno social. Entonces, por ejemplo, las políticas que se están tomando actualmente, de política criminal, solamente van al delito, pero no a la delincuencia. Es decir, van a obstaculizar la realización del delito. Entonces, ¿qué hago? Más policías en las cárceles. Perdón, más policías en las calles. Y eso me trae a consecuencia más presos en las cárceles. Pero no estamos trabajando en el tema de prevención. O sea, lo que tenemos que trabajar, que es a largo plazo, que no... Es evitar que surja más delincuencia. O que reingresen. ¿Cuál es el porcentaje de reingreso en el Perú? Más o menos, reincidencia es 30%. 30%. Y si hiciera un buen trabajo, no regresaría. Claro, lo que pasa es que los que reingresan, si se quiere, es el núcleo duro de la delincuencia. Así es. Porque mucha gente ingresa, pero a veces tres meses, seis meses, media cautelar, exactamente. Y nunca más y ya está. Eso es estupendo. Pero el problema es el que reingresa y reingresa y reingresa. Exactamente. Ahora, ¿cuántos penales necesitaríamos? Necesitaríamos 20 penales para mil internos cada uno. Eso es millones. Eso es imposible. Y además hay un crecimiento de 6 mil al año. O sea, que nunca nos alcanzaría. En el último, digamos, de septiembre de 2010 a septiembre de 2011, la población penitenciaria ha crecido en 11.2%, que es un récord histórico. Normalmente estaba creciendo entre 5 y 7% del año, del año 2000 ahora, promedio. Ahora estamos casi al doble del crecimiento poblacional. Y el delito no se detiene en las calles, al contrario. Es que la política criminal, que no existe, pero que de facto se aplica, es más penas, menos beneficios. Claro. Entonces ya vemos... Pero la gente cree que eso es lo bueno. Pero no, o sea, vamos a seguir construyendo penales y nunca vamos a terminar. Bueno, mire, el presidente de la República, el señor Humala, en su discurso de inauguración, en su discurso dijo que iba a reabrir el CEPA y que iban a haber trabajos forzados. Creo que alguien le tuvo que decir, el ministro de Justicia, que el trabajo forzado es violatorio de varios tratados, ¿no? O sea, nadie puede ser... la esclavitud la abolió en el Perú Ramón Castilla, entonces aún cuando estés preso no te pueden forzar a trabajar. Pero esta idea de abrir cárceles fuera de este mundo, es decir, al CEPA, la sociedad en el Perú está dispuesta a que sus tributos se gasten en educación de los niños, en salud de los ancianos, en pensiones, pero no en gasto para la delincuencia. Vamos a darle comer a los delincuentes, vamos a ponerle aquí un departamento para que vivan. La gente se molesta mucho cuando se habla de gasto para las prisiones. Lo que pasa es que el problema más urgente, y la población así lo reconoce y así lo dicen las encuestas, es el tema de seguridad ciudadana. Entonces hay que ver el tema penitenciario dentro de este entorno de seguridad ciudadana, porque eso es evidente, por un lado. Segundo, no creo que sea un lujo, por más que la gente lo crea, construir cárceles, invertir en penales y en la rehabilitación de los internos. Creo que es un lujo no hacerlo, porque más tarde nos va a costar muchísimo más. Es decir, un dólar que nosotros invirtamos en prevención son 10 dólares que mañana más tarde nos vamos a ahorrar en represión, control, prisión. Entonces lo que se tiene que trabajar es prevención primaria, general, prevención secundaria, grupos de riesgo, por ejemplo, barristas, niños de la calle, y prevención terciaria. Prevención terciaria es aquellos que ya cometieron un delito, han pasado por el sistema penitenciario, y para que no vuelvan a delinquir, ese se llama prevención terciaria, para ese 30% que es el núcleo duro. Y ahí justamente es la función del Instituto Nacional Penitenciario. Ahora, el INPE no tiene a su cargo todos los penales, porque en este país, claro, todo es de Ripley, entonces algunos penales son de administración de la Policía Nacional y otros son de administración del INPE. El sistema penitenciario en general corresponde al INPE. A ver, lo que pasa es que 10 penales desde hace 25 años, ¿qué pasó? A ver, históricamente había la Dirección General de Penales, el primer gobierno de Alan García, eso, vamos a reorganizar esto y creamos el INPE, y de hecho muchos de los penales, la gran mayoría, pasaron a manos de la Policía. En esa época era la Guardia Republicana que se refunde después en la PNP. Entonces ha habido muchísimos penales a manos de la Policía. Lo que estamos haciendo ahora es retomar, poco a poco, de acuerdo a las posibilidades que tiene el INPE, los penales. De facto, la Policía tiene a su cargo la dirección de 10 penales, nada más. Pero importantes. No, de esos 10 penales solamente uno importante, el Urigancho. Bueno, pues. El más emblemático, el más poblado. El más complicado, el más asesinado. Pero fuera de eso, los otros 10 penales también son en provincias, más o menos pequeños, manejables, pero que ni siquiera esos, el INPE tiene en este momento la capacidad de asumir. ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Cuánto personal tiene el INPE? 6.000 empleados, más o menos, de los cuales unos 600, 700 casos. Bueno, esos 6.000 empleados se quejan todo el tiempo de que ganan pésimo. Y las cárceles tienen delincuentes con mucho dinero, que pueden comprar cualquier cosa. Entonces nosotros hemos hecho reportajes muchas veces dentro de la cárcel, donde hay fiestas, pachanga, tragos, cerveza, mujeres. Es decir, estarán en la cárcel, pero adentro hay una pachangaza que paga el narco de turno y no pasa nada. ¿Eso va a cambiar? O sea, hay una situación de indisciplina. O sea, digamos, el Estado no se ocupa de la cárcel y la cárcel hace su propio Estado. ¿Y esa es la situación? A ver, en este momento lo que más sale en televisión, en los medios, en los reportajes, sobre todo es el penal de Lurigancho, que está a cargo de la policía. Bueno, el nuevo director de Dircepen, el general Delgado Vargas, con el cual hemos tenido muchos encuentros, una persona excelente, estamos trabajando justamente de la mano, para coordinar INPE y policía, y que esta situación, que de facto, como bien mencionas tú, hay excesos, hay fiestas, sobre todo Lurigancho porque es incontrolable. Y eso que ahora estamos en 6.500, pero hace dos años había 12.000. Entonces, las dos instituciones, policía, mientras tengan que ver con penales, porque ellos también quieren decir, oye, quédense ustedes con sus penales, llévense, no queremos nada, por más que tienen 2.500 policías trabajando en penales, mientras que en esa situación, que yo creo que va a durar todavía varios años, estamos trabajando justamente para evitar eso. Ahora, la policía también tiene poco personal para penales, no solamente el INPE tiene poco personal para penales, sino la policía también. Entonces, mientras este déficit de personal va a ser difícil, pero tenemos que plantear juntos, que es lo que estamos haciendo, nuevas políticas de autorregulación. Usted ha dicho, Lurigancho es incontrolable. ¿Es así? ¿Hoy? Sí. Lo ha sido casi siempre. O sea, asumamos que es incontrolable, digamos. Lo que pasa es que... No nos engañemos, es lo que lo quiere decir. No, lo que pasa es que con ese grado de población penitenciaria que tenemos, actualmente 6.500, y con el poco personal del INPE, y con el poco personal de la policía, o sea, en estas circunstancias, se puede, digamos, mantener cierto orden, pero no llegar a cumplir el objetivo que tiene un penal, que es de rehabilitación de todos los internos, porque sí se da rehabilitación en ciertos sectores. O sea, digamos, gracias a Dios, que no hay una desgracia, Lurigancho, lo que nos está diciendo. Gracias a Dios. Lo que pasa es que, bueno, y tú bien sabes que hace casi 17 años, en mi libro, Faitis y Aterrontes, hablo de la autoorganización de los internos. Y de hecho, eso ayuda un poco a manejar, porque ellos mismos se autorregulan, no necesariamente de buena manera. No, no, no. No necesariamente bajo criterios, digamos, positivos. O democráticos, ¿no? O participativos. Aunque se ha democratizado muchísimo. Y, digamos, hay un... Ahora hay un proceso de cambio de Taitas a delegados, digamos. Claro. Antes los Taitas eran los que batuteaban, ahora la delegatura general es la que tiene más peso, y se elige democráticamente, y entre los delegados de los 20 pabellones eligen al delegado general y hacen sus elecciones cada mes de diciembre. Pero ciertamente, esa... Justamente, a la falta de personal o a falta de presencia eficaz del Estado, los mismos internos tienen su forma de autoorganización. O sea, es el Estado que los internos crean al margen del Estado. Pero ya no está tan al margen como lo fue durante cinco años que yo estudié, del 87 al 92, donde no había policías dentro de la cárcel. Es una época... Ya pasó hace muchos años. Vamos a hacer una pausa. Ahora lo que se da es una convivencia y diálogo de diferentes regímenes. que los presos tenían sus propios candados. Claro. Porque ellos tenían que cuidarse de que no los maten adentro. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de la situación de penales y qué va a pasar después. Volvemos.